Son las exequias que reveló la revista Semana en contra de Nicolás. Y la tercera es la inflación de febrero que llegó al 13. Comenzamos. Es doloroso e indignante que hoy tengamos que lamentar la muerte del subintendente Arley Monroy a manos de la guarda campesina en Caquetá. Hoy en Bogotá sus compañeros lamentan su partida. Pues Giovanni, así como hablamos con el intendente Ávila, también estamos con uno de los uniformados liberados, esto en Neiva. César Belandia, usted tiene la palabra. Buenas noches. Gracias por el reporte. Y miren, la definición de lo que pasó en Caquetá por parte del ministro del Interior ha generado mucha conversación en redes sociales. ¿Ustedes qué piensan? Escúchenlo. Opinen con nosotros en nuestras redes sociales sobre esta declaración. Cambiamos de tema. Donde también hay una compleja situación de orden público es en Antioquia. Esto por cuenta de los mineros ilegales que están bloqueando las vías de los municipios del Bajo Cauca y el Nordeste. Hoy hubo un consejo de seguridad. La realidad del evidente problema de hacinamiento en las cárceles. Esa conversación se las planteamos por una polémica que se generó tras unas declaraciones del ministro de Justicia. Oíganlas ustedes y saquen sus propias conclusiones. La semana hubo diversas marchas de ciudad. Hacemos una pausa, pero al regreso, el repaso por las noticias del mundo y cómo hacerle frente a la inflación en Colombia. Ya volvemos. La depresión irreverente, por decirlo menos. El periodista Felipe Zuleta Lleras se lanzó al agua nuevamente con otro libro con un nombre muy particular. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? De eso conversó con nuestra directora de fin de semana, Nancy Belandia. Hablaron de la depresión y de lo que opina de la vejez. Veamos qué más le contó. Gracias. Gracias.